Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos a Gabo, que está en la pantalla, para contar qué hace en ASUS y qué sorprende. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Soy Gabriel Bavamontes, cargado de Marketing Técnico y Comunitario para la región de Latinoamérica. Y efectivamente se encuentra acá en la sala de exposiciones de ASUS, donde estaremos mostrando al público todas las últimas encendidas que estamos teniendo entre el día de ayer y el día de hoy. Bueno, Gabo, hay algo que todo el mundo quiere ver, esta pantalla del VivoBook Pro, que es una locura. Cuéntanos un poco cómo funciona esa pantalla 3D OLED, digamos. Sí, por supuesto. Acá pueden ver en pantalla en este momento la computadora con pantalla 3D OLED. El efecto no es visible, digamos, directamente desde la cámara, porque la forma en la que funciona esta tecnología es un sistema de cámaras que traean la posición de los ojos para poder mostrar imágenes diferentes dependiendo del ángulo, desde el cual me da el ojo izquierdo y el ojo derecha. Esto es lo que vayan ahora en pantalla. Se ven la imagen un poco borrosa y eso es porque la pantalla tiene una capa lenticular que tiene una imagen diferente para cada uno de los ojos, dependiendo desde donde la estemos mirando. Mirando, si es que yo giro, ahora estoy girando la cabeza para ver desde diferentes ángulos, la imagen va cambiando también. Pero funciona con VivoBook 3D, con juegos, con software de edición de contenido 3D, etc. Al cabo, este tipo de tecnología va a llegar solamente a esto y no a este laptop o a este smartphone va a llegar a nuevas líneas durante 2023. Hasta el momento tenemos anunciado dos modelos particularmente que van a tener esta tecnología. un modelo en instrumentos probantes tuyos, son laptops para edición de la industria industrial y también en VivoBook, que es un modelo que está más orientado a creadores de contenido un poco más profesionales, pero también uso dentro de Google. Gabo, ¿podemos ver cómo se percibe por detrás el lápiz? ¿Qué tan rollo es? Sí, por supuesto. Se vuelve a ver. Aquí pueden ver este eje de los versores. La pantalla es solamente un poco más gruesa que una pantalla tradicional. La computadora viene con componentes de alto sujeño, por lo que las salidas de aire son un poco más espaciosas que las de una laptop. Es tradicional, pero de todas formas, pues girando con una computadora. La cámara es más alta, digamos, es una computadora que es bastante... El módulo de las cámaras se utiliza un espacio un poco mayor, el de las cámaras tradicionales, digamos, todo espacio es completo del módulo de las cámaras. Hay dos cámaras para el activo urinal y que también se pueden ver con el filtro control de las cámaras. Bueno, y también nos hablaban que iba a llegar una SEMPY 13 en pantalla de 13 urbanas. ¿La tienes por ahí a la mano? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Pueden hablar en pantalla de nuevas modelos en Google? Sí, sí, la verdad es que el proceso de fabricación de este computador es utilizar materiales y también procesos que son más amigables con el medio ambiente, particularmente la de capa de pintura, por ejemplo, que utiliza una tecnología que da un acabado similar a la cerámica, pero utilizando materiales que son más amigables con medio ambiente, desplazos, y que además de eso también, el proceso en sí, utilizando tecnologías que son más nuevas, y también el proceso de fabricación de la laptop se reduce en aproximadamente 75%. Gabo, nos hablan de un reducido de la cámara, ya vivimos a nivel de fabricación y demás y en las pantallas, pero ¿qué más novedades hay en esto? Bueno, la verdad es que además de los modelos que les estaba mostrando recién, los modelos que están orientados junto a la creación de contenidos, como también al segmento de productividad, también tenemos un nuevo segmento para videojuegos, que ahora en este momento. Ahora les estoy mostrando en cámara las laptops que son de S.A.U.P.S.3, son laptops especialmente diseñadas para los esports competitivos. Son modelos que nosotros venimos trabajando ya hace varios años atrás y obviamente se han ido actualizando. En esta nueva generación, una de las principales mejoras que hemos añadido es el aumento en el tamaño de pantallas, que mayormente eran 15 y 17 pulgadas, y ahora ya son de 16 y 18 pulgadas. Además de eso también, en el caso de la pantalla del computador de 16 pulgadas, que es una pantalla con tecnología que tiene niveles de brillo que son más de doble, dentro de una pantalla tradicional, empiece a complementar con altas accesorios aspectos, porque son bastante potentes. Y en el caso de las computadoras, para Dios, obviamente, también con una gran capacidad de personalización, también con la capacidad de muchos ejércitos y de ellos. Ok, cuando hay tanto poder, Gabo, generalmente a la gente le da un poco de miedo la batería, pero según entiendo este año, ¿ustedes le han metido bastante investigación y desarrollos aparte? Sí, correcto. La verdad es que desde la generación anteriormente, yo le he visto un proyecto para videojuegos, y ya hemos estado trabajando para que puedan alcanzar la batería, que supera las posibilidades, que superdañó a la batería. Y por la duración de la batería, primero, teniendo baterías que son de mayor tamaño, los sistemas que son mejor optimizados, y la colaboración con estas páginas, que ayudan a tener procesadores que consumen menos energía cuando se están desarrollando. Gabo, y ahora que hablas de procesadores, nos dijeron por ahí que los últimos procesadores de Intel y de AMO van a estar en el interior de estos Arroyo. Sí, correcto. Los modelos de 16 y 18 pulgadas, que van a estar llegando a Colombia durante la primera mitad de este año, ya van a estar con procesadores Intel Core de 13ª generación, gráficas Nvidia y Ford RTX serie 40, que estoy haciendo ahora para laptop, y los modelos de 17 pulgadas son que van a llevar procesadores de AMD con una tecnología C. Genial, genial. Y los modos de rendimiento también van a llegar, me imagino, los Armory Crate, Tancor, esperamos, los gamers, eso va a estar incluido en estos nuevos modelos, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto. Igual que en generaciones anteriores, todas las computadoras para gaming, como Azure Stack, van a contar con Armory Crate, que va a permitir trabajar en diferentes modos de rendimiento, modos intensivos, que pueden desactivar completamente la perspectiva de un video dedicado cuando se desconecta el computador de la corriente, sin necesidad de reiniciarlo para poder obtener una mayor curación de batería, y cuando la computadora se está utilizando conectada la corriente, automáticamente se va a activar la receta de video dedicada, y eso significa que van a poder tener el máximo rendimiento para video. Esto actualmente usamos con una tecnología que se llama MySuite, que estamos en la generación anterior, y que ahora la estamos mostrando con la tecnología de Nvidia Optimus, para poder tener un rendimiento del computador, que puede superar un 14% entre una laptop, con una configuración de video dedicada solamente, y el día de la aplicación y el día de la aplicación. Gracias. Gracias. Bravo, en el momento de que lleguen estas máquinas a Latinoamérica, y a Latinoamérica. Sí, las máquinas de gaming van a ser las primeras en llegar, y van a estar llegando en general a todos los países de Latinoamérica, durante el final del primer trimestre, principios del segundo trimestre, y los modelos para creadores de contenido van a ver que están llegando durante la mitad del año, y otros que se creen que estén llegando ya durante la segunda mitad del año. Digamos que todo el portafolio se va a ir actualizando durante la mitad del año, con todos los mensajes que estamos haciendo actualmente, y algunos más que estamos haciendo durante el año. Gabo, me imagino cuál va a ser la respuesta a esta pregunta, pero igual la voy a hacer, y es, tenemos una escala de... Disculpa, te perdí en la última pregunta. Tenemos una escala de precios para este momento. Todavía no tenemos confirmados precios, pero en cuanto nos tengamos que ir, nos estaremos preguntando a todos los medios para que puedan estar ahí al campo. Por eso, lo más probable es que durante las próximas semanas ya estén los planos de notificación, sobre todo en las computadoras, para Dios. Perfecto. Muchas gracias, Gabo, y te esperamos. Un consejo.